Buenas tardes estudiantes de un décimo grado bachiller ciencias espero que hayan tenido una excelente semana y que ésta sea de la mejor bien voy a mostrarles algo que de repente ustedes no puedan leer bien pero se les voy a mostrar ¿Cuál es el tema del día de hoy? barbarismos, solesismos, cacofonía Hace un momento les mostré unas palabras incorrectas y la forma correcta ¿Por qué vamos a tomar este tema el día de hoy? Bien, en español tenemos diversidad de palabras con significados y con palabras con el mismo significado con equivalente significado es decir yo puedo utilizar una palabra y puedo utilizar su sinónimo o su antónimo sucede que nosotros adoptamos algunas palabras de otros lugares dando esto como consecuencia a que nosotros que cometamos barbarismo ¿Qué es un barbarismo? no es más que palabras de otro idioma que nosotros estamos adoptando dentro del conjunto o dentro del conjunto o dentro de barbarismo nosotros vamos a encontrar dos tipos el extranjerismo y el vulgarismo esos son los barbarismos que están ahora vamos a ver qué es un extranjerismo para entender que eso que la profesora me está diciendo me está abordando y me quiere dar a entender un extranjerismo no es más que palabras de otro idioma que el uso frecuente de esas palabras cuando nosotros hablamos con otras personas se ha incorporado a nuestra lengua y da como resultado ¿verdad? su uso y ese uso que no es que no se justifica en nuestro idioma ¿por qué? porque en el español existen vocablos equivalentes vocablos infinidades de palabras entonces nosotros tenemos una mala costumbre un mal hábito de tomar expresiones o palabras de otro idioma de otro lugar, de otro país de repente como diríamos por pensar embellecer la comunicación, el diálogo pero son incorrecta, su uso no está bien ahora, veamos qué es el vulgarismo cuando nosotros hablamos de vulgarismo son esas incorrecciones que afectan diversos planos de la lengua ¿cómo así? cuando nosotros hablamos o pronunciamos algunas palabras ¿verdad? hay formas incorrectas en la pronunciación, en la morfología, en la sintaxis y en el vocabulario entonces, hay formas incorrectas en la pronunciación vamos a ver la clase de extranjerismo que nosotros hemos adoptado como si fuese nuestro lenguaje vamos a ver la palabra laptop ¿qué es eso de laptop? si es una computadora portátil ¿por qué yo debo hablar de laptop? ah, porque es una palabra que está bonita es una palabra que se escucha bien que está, me gusta pero la utilizamos mal vamos a hacer un trabajo en mi laptop no vamos a hacer el trabajo en la computadora portátil o todos van a traer la computadora portátil entonces, el anglicismo el anglicismo viene del inglés proviene del inglés y cuando nosotros hablamos del link ¿qué es eso del link? les voy a mandar el link ajá ¿por qué no vamos a decir voy a mandar el enlace voy a mandar un vínculo? esa es la palabra correcta ah, pero me gusta el link me gusta me gusta esa palabra porque se escucha bien PC ¿por qué no decir ordenador personal? entonces, estas tres palabras que yo les acabo de mencionar a ustedes estas tres palabras son anglicismo son del idioma inglés que hemos adoptado como si fueran palabras de nuestro idioma que su uso por hacerse tan frecuente como lo usamos tanto su uso esto ya muchos lo consideran como bien otro de los extranjerismos está el galicismo que viene del francés cuando yo pronuncio la palabra me voy a comprar un chalé el chalé el chalé es un tipo de vivienda en Francia se dice chalé pero acá porque yo no me voy a comprar una casa una vivienda tipo de vivienda utilizamos chalé chef ¿qué cocinó el chef? ¿qué ordenó el chef? palabra francés del francés que la utilizamos y ya esa palabra todo toda la población la utiliza jefe de cocina cuando hablamos de cabaret que es la sala de espectáculo es otra palabra que hemos utilizado ¿verdad? y que no está correcta su uso no es correcto bien esto en cuanto a los extranjerismos ¿verdad? que son palabras que hemos adoptado de otros idiomas ahora vamos a ver el vulgarismo que es las incorrecciones que afectan diversos planos de la lengua si yo digo voy a caminar por la cera voy a caminar por la cera no es por la cera es por la a cera mi cónyuge no es cónyuge de entrar voy a adentrar a tu casa no no se dice de entrar se dice entrar entonces esos son los tipos de vulgarismo que nosotros estamos ya utilizando utilizando y estos se han hecho tan frecuente eres un avaro eres un avaro con esa esa sílaba tónica en la primera a una palabra es drújula no es eres un avaro pa'lante voy pa'lante por qué no decir para adelante entonces son esas formas que tenemos nosotros de comunicarnos que han empañado tanto nuestro lenguaje vemos también que dentro de los vulgarismos vamos a encontrar la morfología y la sintaxis una palabra que hasta profesionales lo dicen hay por dios señores no es hay ya es ya esa morfología en la sintaxis está mal por favor cuidemos nuestro vocabulario cuidemos la manera de referirnos de hablar no sabemos el significado de una palabra por favor hay tantas maneras de saber qué significa una cómo la voy a utilizar de qué manera la voy a utilizar y así no empañamos nuestro no empañamos nuestro nuestro vocabulario nuestra lengua y son tan frecuentes hay una palabra hay un no me di de cuenta señores por favor emprestar en préstame el lápiz por qué por qué hablar de esa manera empañamos nuestro nuestro español bien jóvenes van a ser profesionales van a llegar a una universidad van a ser los profesionales que quieren nuestro panamá entonces debemos cuidar nuestro vocabulario debemos cuidar la manera como nos expresamos porque ya siendo profesionales no podemos no podemos ¿verdad? esto seguir con esas palabras mal pronunciadas otro de los casos que nosotros vamos a ver es el solecismo este trata de cometer errores o alteraciones a las reglas dadas alteramos algunas veces por concordancia cuando yo le digo le traje a los niños unas bolsas de manzana concordancia si son los niños son varios niños entonces yo no puedo utilizar le traje sino les traje a los niños unas bolsas de manzana ahí está la concordancia ¿qué es la concordancia? si el sustantivo está en plural el artículo debe estar en plural así que las manzanas yo no puedo decir la manzana pero muchos de estos hacemos tantos y tantos cometemos tantos errores que a veces no nos damos cuenta pero la persona que está hablando con nosotros se da cuenta y ya se empaña esa comunicación se empaña esa interacción entre las personas entre el emisor y el receptor deben ayudarse entre sí no deben ayudarse entre sí deben ayudarse ellos ¿verdad? entonces jóvenes utilicemos bien el vocabulario utilicemos bien las preposiciones cuando decimos se colocó al centro no es al centro se colocó en el centro jóvenes en el centro quedamos de encontrarnos no quedamos en encontrarnos quedamos en encontrarnos entonces esta esta palabra de quedamos en encontrarnos si está utilizada siempre es utilizada en nuestro diario hablar ¿por qué adquirir por qué tomar palabras de otro idioma de otro país cuando nuestro país cuando nuestro español está rico en un vocabulario una palabra trajistes analicen trajistes nosotros ¿por qué no hablamos bien? trajiste esa S que le colocan ahí o sea agregan más palabras y en otras ocasiones le faltan palabras nosotros no es nosotros con J es nosotros entonces jóvenes ¿por qué querer supuestamente ser refinados y decir una palabra como software que es un anglicismo ¿por qué no decir conjunto de programas de instrucciones? entonces a veces y fíjense estas palabras ya la mayoría de las personas las utilizan las utilizan y no hay manera de hacer que estas personas hablen correctamente pronuncien correctamente utilicen bien el vocabulario otro 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 problemita otro casito es la cacofonía que es el sonido desagradable que se produce al no cambiar adecuadamente los elementos acústicos los sonidos repetimos una palabra con el mismo sonido el mismo sonido y el mismo sonido y esto se empaña se ve empañado totalmente totalmente verdad es la la conversación si es cierto que la palabra laptop se escucha muy bonito es cierto que PC se escucha muy bonito es cierto que oh que chalé tienes muy lindo tu chalé sí pero no son palabras de nosotros no son palabras que nosotros utilizamos en nuestro vocabulario son palabras que esto utilizamos que hemos adoptado y que no son justificadas en nuestro vocabulario entonces aquí se ve la falta de información que usted no investiga la falta de información que usted no quiere conocer entonces jóvenes yo los exhorto a que ustedes vuelvan a escudriñar a investigar a buscar en libros en diccionarios esas palabras que se que no se deben pronunciar que no se deben decir entonces yo los exhorto mis jóvenes a que ustedes perfeccionen ese vocabulario adopten las reglas correctas de las palabras si se escuchan muy bonitos pero no son de nuestro idioma no son no están dentro de nuestro vocabulario y es de esta manera pues que nosotros nos sentimos preocupados porque el español cuando a usted le hacen una entrevista a veces no sabe cómo responderla cuando usted va al extranjero y usted es un futbolista usted no se sabe expresar entonces esto que acabamos de escuchar y de recibir nos debe llevar a que nosotros nos pongamos a pensar es cierto debo cuidar cómo hablo cómo me expreso cómo digo algo jóvenes los exhorto a que busquen investiguen traten de perfeccionar su español y su vocabulario esto es todo por el día de hoy espero que los minutos que hemos compartido hayan sido de gran conocimiento para ustedes y nos vemos la próxima semana el próximo sábado a la misma hora chau